No hace falta nada especial siendo desarrollador para hacer testes. No obstante, evidentemente, si eres un desarrollador o desarrolladora activo, que te gusta mejorar, que te gusta aprender, que te preguntas el porqué de las cosas, si tienes esa inquietud, evidentemente serás mejor tester, pero como serás mejor desarrollador también. Yo no veo para hacer test nada que sea explícito de hacer testes que no vaya implícito en ser desarrollador.